Si te miro a los ojos, yo me voy en un viaje En la disco lo noto, que eres una salvaje Pide Tito Park, ya no quiere el plan Quiere banquear y pasar la cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Pide Tito Park, ya no quiere el plan Quiere banquear y pasar la cabrón Es la más rica de todas las nenas Sobre dos si te placer, yeah Solo dime cuándo y dónde Si en duda le caigo, te recobro al hotel Se hace loco siempre sirve que estoy pa' tu bares Que hace rato no las veo Ya no se habla de love, solo se habla de culeo Yo te voy que aquí llevo pa' hacer ver el paricel No se me dio, no se me dio Pero aquí estoy ready pa' pasar la cabrón De tal lo que jodí, yo no me arrepiento Yo me perro la vida, solo sentimiento Ey, no quiere comprometerse Se fugó y hoy quiere perderse No le gusta fumar pero le gusta el ambiente Papi, ella solo se lo come porque ella lo siente Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Y de Tito Parcha no quiere el plan Quiere anguer y pasar la cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Me tiras pero no hay que ver Cuando alguien para pagar con él Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer, solo quiero saber Dónde te vas a quedar, yo le puedo caer Si toca, nunca se equivoca Tú también me gustas, pero eso es otra cosa Me tienes en un viaje Y no baja la nota, aunque el ticket me explota Pa' comprarte un ropa y solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brille hasta la oscuridad Si nos pillan no podemos negársela No queremos con ser unidad Prende mi amor Tú me pones mal y más cuando nos pegamos Dime y nos vamos Cuando te miro a los ojos esto es que nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor pero en la cama enemigo Mami dame una señal que ya siento tus latidos Ya estoy llegando al avión, ven pa' Colombia conmigo Me tienes en un viaje, eh, creo que eres mi droga, eh, mami es el alca, eh, eh, me tiene la mente loca Piletito, parcha, no quiere flor, quiere banquear y pasarla, cabrón Una bellaquita y se pinta buena, es la más rica con las nenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!